En Jimena de la Frontena, la asociación TANID, junto con el Ayuntamiento, ya tiene todo planeado para este próximo sábado llevar a cabo la tercera edición de las minijornadas de Historia y Arqueología de Jimena de la Frontera. Será, como digo, el día 30, el sábado, en el Colegio Reina de Los Ángeles. Si quieren información en jimenadelafrontera.es, la página web del Ayuntamiento, tienen toda la información. Pero también estará o no estará de más que escuchen lo que nos tiene que decir al respecto sobre esta actividad una de las portavoces, en este caso portavoz de TANID. Ella es Francisca Paqui Contreras. Este sábado en Jimena os proponemos una actividad que en este caso sería la tercera edición de las minijornadas de Historia y Arqueología de Jimena de la Frontera para que los más pequeños de la casa, los niños desde primero de primaria, sexto de primaria, puedan hacer una serie de actividades encaminadas a conocer su rico patrimonio. Lo plasmamos en una actividad que realizamos con estos niños, como estoy comentando. La hacemos en el colegio, en el 6, Nuestra Señora Reina de los Ángeles, aquí en Jimena. Y allí, pues, estos alumnos, pues, en grupos de nueve, diez alumnos, más o menos, pues, harán una serie de actividades. Estas actividades son talleres que son rotativos y que son de carácter lúdico y manipulativo, vinculados siempre a la historia. Te comento, por ejemplo, los más pequeños, en este caso, pues, trabajan una serie de actividades, en el caso de la cerámica romana, que en este caso es Lupe quien la lleva a cabo, una ceramista local. También hacen una actividad nueva para este año que consiste en crear su propio escudo, teniendo en cuenta su apellido, teniendo en cuenta las características de la heráldica. Y con este escudo después se transformarán en caballeros y harán un juego de justas. Hemos creado para ellos un artilugio súper chulísimo, donde ellos, pues, practicarán montados en un caballo, en un caballo lógicamente hecho también con material plástico. También trabajarán la pintura rupestre. También los más mayores harán cocina medieval, epigrafía romana, es decir, una serie de actividades, juegos romanos, una serie de actividades encaminadas para que pasen la mañana del sábado conociendo la historia, pero de una forma muy amena, muy divertida, que es lo que queremos hacer llegar y transmitir a este grupo de niños. Pues en gimenedelafrontera.es, la página del Ayuntamiento tiene más información. El viernes volveremos a recordarles esta actividad.